La señora Ana Anita Herrera de Suárez, natural de San Gil, es la dueña de la vivienda ubicada en la carrera décima número 939, que por muchos años ha sido su patrimonio. Pero actualmente, sin que ella se diera cuenta, la escritura de dicha casa está a nombre de otro propietario, y ya fue vendida sin su consentimiento por un valor de 150 millones de pesos, cuando el inmueble está valuado comercialmente en más de 500 millones. Este caso de hurto se presentó el pasado 14 de enero, cuando el estafador creó un documento o poder en donde supuestamente la dueña de la vivienda le daba facultad a un abogado para que vendiera el inmueble y realizara la escritura a nombre de Neison Julio Rivera. Mediante un poder se la venden esta casa, le dan poder supuestamente ella a un abogado de Bucaramanga, y la casa se la venden a un señor que vive en el pueblo de Málaga. El poder sale de una notaría de aquí de San Gil, pero la notaria, tenemos conocimiento, que no se encontraba en San Gil en ese momento, estaba en vacaciones. Se dirigen con ese poder el abogado al pueblo de Málaga y hacen una escritura en la notaría de Málaga, y el supuesto comprador de Málaga se dirige a la ciudad de San Gil, registra la escritura, y en estos momentos la casa está a nombre de otra persona sin mi mamá haber vendido este predio. Según los afectados, el estafador estudió muy bien a la víctima, e incluso hay posibilidad de que haya falsificado el poder, con el cual procedió a realizar todos los trámites legales. Es decir, actuó en nombre de la dueña de la casa, realizó la venta del inmueble, e incluso logró que la notaría le diera una nueva escritura, ya a nombre del comprador o propietario de la vivienda, que le pagó 150 millones de pesos. Mi mamá va a pagar el impuesto predial, y allí le informan que ese impuesto ya lo ha pagado otra persona, que se ha pagado ese impuesto. Y la inmobiliaria FB también le informa a mi mamá de este hecho, que se dirige una persona a la inmobiliaria, a informar que los arriendos se le paguen a ese nuevo comprador, y el ingeniero de la inmobiliaria le informa a mi mamá este hecho. Todo lo anterior quiere decir que sin haber autorizado a nadie, la señora Ana Anita Herrera de Suárez, ya no es la dueña legal de su casa, sino otra persona, siendo engañada por esa modalidad de estafa, cometida por profesionales que hicieron negocio con una casa que no era de ellos, y le dejaron el problema a la persona que la compró. Por eso los dueños legítimos de la vivienda en mención, denuncian como el estafador prácticamente burló el sistema. La falsedad del documento, como primera medida, pues que sale de una notaría, este documento le adulteran su firma, y los sellos de la notaría, todo lo adulteran. Los afectados ya instalaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía para lograr recuperar el inmueble y comprobar que dicho poder fue falso, ya que a la dueña de la casa le adulteraron la firma. Haciendo la venta se hizo un consentimiento. Frente a esa modalidad de hurto, el gerente de la inmobiliaria que descubrió el fraude emite las siguientes recomendaciones a toda la comunidad. Lo primero que debemos sospechar es de un inmueble que nos estén vendiendo muy barato. Si el inmueble es demasiado económico, sospechemos, nadie regala sus cosas. Siempre tratemos de negociar con una entidad seria, establecida, con personas que conozcamos. No puede ser una persona que llegué hoy de viaje, vendí el inmueble y desaparecí al otro día. Es muy posible que nos vayan a robar. De igual forma recomienda siempre sospechar de los poderes, o verificar la autenticidad de los mismos e incluso contactar a la persona que otorga dicho poder para saber si es verdad o no la facultad dada. Sospechemos de los poderes. Cuando hay un poder, contactemos a la persona que está dando el poder. Ah, que vive en Estados Unidos, podemos llamar a Estados Unidos, podemos comunicarnos, podemos hablar. Hoy existe mucha tecnología y muchos medios de comunicación fáciles con los que nos podemos comunicar con las personas. Entonces, utilicemos esos medios de comunicación. Sospechemos de los poderes, sospechemos de los precios económicos y sospechemos de las personas que aparecen un día y al otro día desaparecen. Los dueños legítimos de la casa dan a conocer esta situación para alertar a la comunidad y evitar que compren esta vivienda ya que se encuentra con este problema porque el supuesto nuevo dueño ya adelanta negociaciones con este inmueble.